Esa gran obra de Daniel Veronese y Matías del Federico, que es Bajo Terapia. Una obra para ver, para analizar, para reflexionar. La presentación que se hará en Ranchos será la dirigida por Daniel Mariano Mondino, con la actuación de Gastón Cabrera, María Claudia de Gaetano, Mabel Chavacian y Sergio Tobio, que, ¿cómo estará viviendo? Ahí lo tenemos en imágenes, Sergio, ¿cómo estará viviendo estos momentos previos? ¿Cómo te va, Sergio? Buen día, gracias por atenderme. Rubén, te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Tenés voz. Ustedes tienen la voz comprada. Ustedes no podrían, y porque sí, porque tenés la, 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 tenés, y te hago una nota a vos, le hago una nota, qué sé yo, a Catota, a cualquiera, y hablan todos iguales. Hablan todos iguales. Sí, sí, sí. Es el dialecto de Tobio. El dialecto Tobio, exacto. Ustedes no podrían, che, Sergio, no podrían hacer de mascarita los carnavales. ¿Te acordás que hay algunos chistes, algunos cuentos, algunos mascaritas que por ahí tenían alguna característica al hablar y se querían hacer lo disimulado y la gente le decía, ¿qué hacés, Juan? ¿Cómo andás? ¿Cómo conociste? Sí, es verdad, es verdad. Nosotros nunca pudimos hacer eso. Claro, no, qué sé yo, tenés que... Bueno, Sergio, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Va a ser realmente un placer verte en un escenario ranchero y qué pedazo de obra que te toca, en la que te toca participar, che. Hermosa, una obra muy linda, que el año pasado tuvimos un éxito tremendo acá en La Plata porque en 48 horas volaban las entradas y mucha gente se quedó afuera. Tal es así que ahora que la reponemos, acá en La Plata ya está todo vendido hasta el 27 de octubre. No hay más entradas. Es que la obra es muy linda, tiene un mensaje muy importante, es una obra que deja... O sea, es cómica por parte, pero por parte también tiene sus cosas que es muy linda. Quiero que la vean, quiero que la gente de Ranchos vaya porque más allá de la obra de teatro y que vamos a estar nosotros, la idea es colaborar con una entidad tan importante como Lipo, ¿no es cierto? Se junta todo, se junta todo porque yo la he visto a la obra, esta es una obra, vos decís, es una obra cómica, sí, pero detrás del humor hay... Sí, 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 tal cual. De cada sonrisa hay una reflexión, ¿no? Por supuesto. Y no la he visto por ustedes, pero tengo el mejor de los comentarios, me han dicho que hacen una puesta en escena con la dirección de Daniel, extraordinaria que ustedes hacen una actuación excepcional en donde me hablan muy bien de Roberto, ¿eh? De que me hace de Roberto, Roberto dice que tiene una gran actuación, ¿eh? Así dicen, vamos a hacer lo que mejor podemos acá. Bueno, Roberto, pero además, digo, además de, digo, la gente, Roberto es el personaje que interpreta a Sergio. El personaje que me toca. Y como dice Sergio Tobio, tenerlo a Sergio en ranchos, en su pueblo, siempre hay un Tobio, ¿viste? Siempre hay un Tobio. Vos hagas lo que hagas, hay un Tobio. Hay un Tobio. Hay un Tobio. Mirá fútbol de primera y aparece Fernando haciendo un gol de cabeza, es un Tobio. Este, haces un poco de historia de fútbol y qué sé yo, y hablas con Junta o algo y aparece Catota. Y hablas del fútbol de la región y Miguel era terrible. Miguelillo, sí. Y bueno, y hablas de música y Miguel también, el muñeco, supo llenar escenario. Y ahora viene Sergio convertido en Alfredo Alcón, ¿eh? Y somos como el amugle, dice el dicho, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en los escenarios teatrales? Mirá, yo en realidad empecé cuando tenía 15 años allá en Rancho, en el museo, ¿te acordás? En el museo, sí. ¿Vos empezaste con Natalio o no? No, no, cuando estaba Horacio Ferrari. Ah, Horacio Ferrari, claro. Y me llevó Meco Jarpita, yo tenía 15 años. Y quería, no quería hacer teatro de chicos. Sí. Así que empecé con ellos, empecé con el teatro de grandes, qué sé yo. Hasta los 20 años más o menos estuve haciendo teatro vocacional. Uh-huh. Después, bueno, me fui a Buenos Aires, después me surgió un problema familiar, me tuve que ir a navegar. Dejé el teatro y hace más o menos, a ver, 3 o 4 años antes de la pandemia, el grupo Camino de la Plata hizo un casting porque cumplía 40 años el grupo. El grupo. Claro. Y me invitaron a hacer, para la cena de matrimonios, la señora de un amigo que era actriz y desgraciadamente hace poquito se nos fue. Trabajó en esta obra con, fue una de las creadoras de este grupo conmigo, junto conmigo. Uh-huh. Y, bueno, quedé del casting, dimos la obra, escena de matrimonios de Alfonso Paso, muy linda. Sí, sí, sí. Y es como que, es como que después de 30 años volví al teatro. Y me encantó, estaba con un poco de temor a arrancar de vuelta y, no, la verdad que me encanta y digo, bueno, listo. Después surgió esto, en pandemia, armamos este grupo, Grupo Diagonales, Diagonales Teatro. Sí. Y me comuniqué con Matías Federico y, bueno, muy buena onda con él, hablamos por teléfono, me dio los derechos. Y el año pasado, bueno, como salió muy bien, un éxito muy lindo, este año me dijo si nos daba los derechos de vuelta. Y, así que estamos trabajando en eso. Así que estás haciendo, estás haciendo tablas y un poco de empresario también. Y un poco de producción, sí, sí, también, exactamente. Que mal no viene. Estamos viendo también, de ir a Branson también ahora en noviembre, estamos tratando con la gente de Branson. Y, bueno, y vamos a ver si se abren más puertas, porque ya viene el fin de año, ¿viste? Y, bueno, desgraciadamente... Ahí te están escuchando, te están escuchando mucha gente en Chascomús. Y Chascomús tiene ese hermoso teatro, que es el Brasola. Sí. Y que está trayendo muchas obras, muchas obras. Qué bien vendrían ustedes haciendo bajo terapia en Chascomús. Ahí está mi amiga Cristina Dramicino, gran actriz, gran actriz, Cristina. Y seguro que está escuchando y por allí se pone en contacto y con... Ningún problema, ningún problema. Intentan ver cómo se presentan en el Brasola. Esta obra en el Brasola pegaría, pero pegaría extraordinariamente, aunque quedaría chico el teatro. No, la verdad, sí, sí, siempre llaman ningún problema, podemos arreglarlo. Estamos dispuestos a ir a varios lugares, porque la obra, ya te digo, es tan linda y lo hacemos con unas ganas que... Estamos recontentos con esta obra que hicimos, porque la verdad que la gente, no sé si es que le llama mucho la atención el nombre, o muchos la vieron y la quieren volver a ver, porque tengo gente que la vio y quiere volver. No, es que es una obra para volver a ver. Incluso, incluso a veces te quedás con algunas preguntas que no le encontraste la respuesta cuando termina, te vas a tu casa y seguís pensando la obra y decís... La quiero ver de nuevo, a ver, es una obra para discutir en familia después. Tal cual, sí. Bueno, sí, yo para no espolear no digo nada, pero en realidad... No, no estamos espolear no nada, pero estamos generando una expectativa que se merece la obra. No, 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 sí, lo que puedo decirte es que sí, es una sesión de terapia de tres parejas que la terapeuta no está presente, deja ocho sobres, se tocan muchos temas que habitualmente pasan en todas las parejas, que tenemos que resolverlo, y tiene sorpresas, un final con muchas sorpresas, y la gente sale muy conforme con eso. El mensaje es muy importante. Eso es lo que más vale, ¿no? Y un tema muy candente, Sergio, muy candente. Exactamente. Por eso también ponemos que el lenguaje adulto, porque los temas que se tocan, obviamente, no es para que los chicos... No, 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 no. Y bien, no nos vamos a asustar, porque tampoco no es nada raro, pero, viste, o sea, uno pone que es para gente grande, por supuesto, ¿no? Y además la están presentando en Lipol, que como bien decíamos, una entidad que necesita del aporte permanente de todos. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Por desgracia, nosotros tuvimos la mala suerte de una compañera nuestra, que fue la que te decía que, junto conmigo, mi señora y otro muchacho, armamos este grupo. Tuve la desgracia de que, bueno, se enfermó de cáncer, después falleció, y por eso fue que tuvimos que parar esta obra, porque veníamos reembalados con la obra. Pero bueno, las cosas... Entonces, Lipol me parece que es una entidad tan importante, hace tanto, por esa enfermedad de miércoles, para que la gente esté bien, entonces, ¿por qué no apoyar, no? Yo digo, al pueblo de Rancho lo invito a que vayan, simplemente también para apoyar a Lipol. Que, la verdad, la gente de Lipol, genial. Yo supongo que deben haber entradas todavía. Son fechas en las que hay tantas cosas en octubre en Ranchos. Este domingo, la fiesta del choripán, viene la fiesta patronal, toda la semana con la procesión de la Virgen, y qué sé yo, que por allí se confunden un poco las cosas, y la gente por ahí hasta se le pasa por alto alguna cosa. No te extrañe, que más allá de la difusión que le estamos dando, no te extrañe que alguien por allí diga, pero se me pasó la obra, ¿cómo no fui? ¿si yo iba a ir? Bueno, le estamos recordando, quedan algunas entradas todavía. Sí, creo que sí. Sí, quedan algunas entradas. Es mañana, 9 de la noche, 21 horas, va a empezar en punto, allí en el hermoso salón de Lipol, esta apuesta de bajo terapia. ¿Qué le recomendarías a la gente, Sergio? Que no se pierdan por ahí en las risas de algún pasaje cómico, porque por allí se pierde la clave de algún pasaje de la obra. Es lo que recomendamos, sí. O sea, más allá de la diversión, escuchar qué es lo que viene cifrando ahí, ¿no es cierto?, lo que uno va diciendo y el mensaje que vamos dejando. No se vale, le decimos al público, no se vale gritar desde el fondo, decir, a ver, me repetís, por favor, que no te escuché. No, poné atención, claro. No, 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 claro. No, sino que esperen otra fecha y la vuelvan a ver. Y la vuelvan a ver, sí, sí. ¿Cuándo vuelven? Porque no te escuché bien lo que dijiste, si vengo de nuevo. Bueno, vamos a tratar de levantarla vos lo más que podamos, entonces, porque es grande el salón, es muy lindo. Es grande el salón, sí, hay que llegar al fondo. El escenario. Los van a poner a prueba, ¿eh? Sí, un escenario hermoso tiene, me encantó cuando fuimos a verlo. La verdad que está muy bonito. Así que, bueno, esperemos mañana que la gente salga conforme y que podamos hacer, este, dar lo mejor de nosotros, ¿no? Por supuesto. Sergio, me encanta que te vaya bien, me encanta que con esta obra la estén rompiendo. Sabés que somos admiradores y empujadores de todos aquellos que hacen lo que sienten y se tiran a la pileta y se juegan con todo. Y ustedes forman esta dinastía, todo lo que decías vos. Ustedes forman parte de... Sí, sí, son tipos que no dudan en hacer lo que les gusta, el arte, el deporte, o lo que sea. Por supuesto. Y además son talentosos, son talentosos, queremos decir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rubén, gracias. Muchas gracias. Sergio, mañana te estaremos viendo 21 horas en Lipol. Entonces, bajo terapia con Sergio Tobio en Lipol. Esperemos que se llene esa hermosa sala y le demos una mano a Lipol, que también lo verés, ¿eh? Genial. Le mando un abrazo y gracias. Un beso a todo el pueblo de Ranchos. Que, bueno, me siento parte de eso, por supuesto. Por supuesto. Un beso grande para todos. Así te sentimos nosotros también. Chao, Sergio. Hasta mañana. Gracias, Rubén. No, por favor. Muy amable. Por favor. Sergio Tobio, integrante del plantel de Diagonales, como le llamaba él, el grupo creo que Diagonales y algo más, pero que van a estar poniendo en escena mañana en Lipol a las 21 horas en Ranchos, bajo terapia. Una obra de Veronese y de Federico. Extraordinaria obra, les digo, yo la he visto hace algunos años por otro grupo. Es una obra que siempre, siempre devuelve la entrada con creces y mañana con el aporte a Lipol, con Sergio en el escenario y demás. Tiene más que un motivo para estar presente allí. встречada!